¡Suscríbete al canal! ¿Te respeta el dolor de una esposa? ¡Te lo ruego! Yo iré a buscarlo. ¡Deprisa! Te estaré esperando aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Los cocodrilos han muerto. Ahora hablaré con Claudio para averiguar por qué vino aquí. ¿Por qué los matas? Nos acabábamos de conocer. Claudio, estás borracho. ¿Sí? Soy yo. Y no, mentira. Solo he tomado dos o diez cervezas. Se acabó. Voy a llevarte con tu esposa. ¿Tengo esposa? ¡Cómo se alegrará mi madre! ¡No! 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 Bien, Claudio, ahora explícame qué hacías allí. Iba a... La verdad es que no me acuerdo. Vine desde Alejandría por el festival. Y una especie de persona, alguien me ofreció beber toda la noche y gratis. Es imposible resistirse. ¿De qué... ¿De qué estábamos hablando? ¿De qué haces aquí? Ah, sí. Sí, pues. Después me desperté aquí rodeado de cocodrilos. Una cosa. ¿De verdad pueden hablar? Egipto es una tierra llena de magia y misterios. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. Increíble. Mis amigos de la ciudad no se lo van a creer. ¿No me has dicho algo de... ¿Una esposa? Sí, la tuya. Ahora sí que no te entiendo. No tengo esposa. Si soy virgen. O al menos eso creo. Me niego a seguir hablando del tema. Ya lo arreglarás con tu mujer. Pero no lo entiendes. Todas las mujeres que me intento... Anda, cállate. Lo siento. Ahí estás, mi amado. Me tenías muy preocupada. Por Dioniso, me acuerdo. Fui a la isla para huir de ella. Ella... Ella me emborrachó. Nos casamos. Y me dijo que le pagara un impuesto de virginidad. ¡Qué virginidad! Puedes irte. Esto es entre mi marido y yo. No, no, no. No, no te vayas. O me matarán. Enseñadle qué pasa cuando intentas engañar a un hombre. ¡Ayuda, por favor! No olvídalo. No es más que un griego invierta. Ya nos han arrebatado bastante. Mis hermanos. Has matado a mis hermanos. Tenías que ayudarme a mí, no a él. Muchísimas gracias. Me has salvado la vida. Y el monedero. A partir de ahora, cuidado al beber con desconocidos.